¿Cualquier Poké? A ver, no sé, un Poké, pero este Poké A ver, yo voy al lugar silvestre La idea es que sean Pokémones Lo que vi, va a estar Dragapult ¿Cómo vas a estar? El Escadrille Winsicott y el Tinalitar Tú, solo que... Cualquiera de esos, la cosa es farmear, ¿cachai? Como digo, me faltan... Dragapult, los Caramelos, por favor El Escadrille, Winsicott y el Tinalitar Tú, solo que... Chucha, está con... Ahora sí Con lo que no ven de Pokémon Sí, sí, pues Saludos a los cabros, estamos en una nueva transmisión Vamos a hacer unas incursiones Pokémon para farmear Violita Ahora estás con el Pablo y con el Justin ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, no por nombres reales Yo he dado Uy, no por fin... ¿En serio? No se me pasa la sola después Le voy a arretar mi internet por mier... Dale Te escuchaste recortad, weón Tira la... Tira la... Tira la... Tira la incursión del Nocturse... Nah, se fue la Agra, po, weón Dijiste, cualquier cosa, la idea es farmear, el 5-3 sí,isation del acra yo soy muy la cara no, no, calma a ver, si, calma voy a dar un thorkle no, chao un thorkle no un thorkle no a ver, dame, creo que tengo que actualizar esta ¿no? sí que tengo que actualizarla creo que tengo que ir acá, no, tengo que ir arreglar la misteriosa, creo a ver ahí está creo que tienen que ir a donde dice regalo misterioso y poner en recibir información de la zona salvaje creo que ahí se actualiza creo que ahí se actualiza o se actualiza solo pero es más a ver recibir noticias del área silvestre a ver recibir milas oh oh me salió un TREO 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 un DOCTRIO ah no, bueno es pesado acá veo una rueda si, Pablo, ¿cómo es el de un Noctur? en la hueá de la Acre pero las cinco estrellas te dan caleta recompensa ¿qué es un Noctur? en los Caramelos X y aunque sea en escala de cuatro estrellas 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 tengo cuatro poquititos para el competitivo online creo que esto, eléctrico, ah mira me salió un Rotom Head hagamos esta, si o si cinco estrellas voy a quitar los monos del equipo de combate calmado, a ver el Rotom Head es fuego al trueno entonces tendría que ir con algo agua no, tampoco ¿con qué voy? pucha, ¿a qué le diga el Rotom Head? es fuego al agua no, es fuego eléctrico pero igual tiene ataque de agua creo no, el Rotom Head no puede aprender ataque tipo agua legal, no cacho tengo un labrar por acá ahí está el único tipo de agua que aprende es Hidrobomba y eso lo aprende cuando él le valora ya calma, entonces voy a tirar el código, calma a ver el código va a ser 48 voy a tirar 80 voy a tirar 80 si ahí está ahí lo tiré actualizando ya está listo ahí lo tiré ahí está 48 y cuánto? 80 es 5 estrellas si esta hueá sí vale la pena capturarla y el Nocturk yo como recapturado de Rotom pero no me fijé ni la naturaleza esa hueá ya está listo el Pablo mire está con un meao ahí está el Josh ya bueno ya ah no, está bien, está bien todo listo ahí aparecen mi titanita no esto también me sirve cualquier hueón vamos a perder porque me falta un hueón ah si ¿qué Voy a capturar el token ¿Quién se hace gigamax? ¿Tobaste gigamax nomás? Dale ya, yo me hago gigamax Cuidado con el ataque eléctrico que te tires Si, igual tiene ataque trueno Que nivel Rebajo escucha al Pablo Sube el volumen, si se puede Va a ser que al Pablo le subí un poco el volumen ¿Tú le ha traído el nivel 100%? Si, ese es antiguo, lo pasé del otro juego Ah, con gracia, no es gigamax Es puro Dynamax Chof ¿Pues le quitó más bueno? Toma, Max, es cholo Ah, quería ver que era... Te me quico pego, chico Te me quico de luna Te quito una caca Mira el otro buen está con un Pikachu, jugón El bot, jajaja Ya, ya, saco la barrera, toma Buena, va Y el Pikachu que hace el Pikachu, a ver, rayo, mira Maldita Magnicio es pa' quién, a ver Talpiii, cacho el culeo abusivo Cacha por dos, sí, tío Sí, vos, que está la lluvia Le baja el poder a los ataques de fuego Oh, me pego a mierda, culea Oh, me lo he analizado Oh, que maldita Ok, voy a pegar como tres veces Sí, vos sí pego como tres veces esta mierda Culea, ok O sea, si me vas a caer más de la mitad, es Kuroko Buena Le bajamos las defensas Ahora Ahí viene Ahí se paraliza Mi cacho culeado, eh, paralizame Oh, el icon Oh, efectivo Oh, le hizo cagaro, man Oh, el culo Oh, le muleado Yo cacho que voy a tener que recuperar, pues No, no te va a aguantar otro papi Sí, sí, ahora sí le vas a resistir Sí, porque no te va a aguantar otro papi Sí, porque no te va a aguantar otro papi A ver, ¿cuánto le va a quitar? Ahí es una basura No le he dicho nada No te p***a del tank, ¿eh? la otra es la barra toma buena huele a quito a un hombre no? y buena oh shit me tiran y gargoyle me ha salido legal así que puedo presumir oh que buena la agarra con vos jejeje su maleta oh el culiao toma el fichero de los chicos buena cacha la dos barra del tiro y ahora la defensa mejor todo puta ya cago el mono ya? si ya me cago ya me cago pachique medio frio eh no 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 es por eso mismo que le coloque la balanquilla no esta mal el pikachu ya esta vio oh la cago ya buena onda esta palito de gracia tengo mas oportunidades de atraparlo de gracia tengo mas oportunidades de atraparlo no yo lo digo por instinto porque siempre pasaba eso yo le daba el golpe de gracia y se atrapaba yo lo que vi yo lo que vi es que el dueño de la incursión este tenia mas oportunidades de atraparlo y tenia mas oportunidades de atraparlo si lo capturais quedo con esa guaya del esa pokebola como la que tiro yo se me escapó se me escapó si a mi no ni una movimiento se escapó oh casi el mio quedo ya vos pablo se quedo no? no se escapó el maldito tambien? a lo culero calla que me dio? me dio caramelo por 3 mira me dio 3 caramelos xl me dio me dio vallegigo x1 vallegispero 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 el dueño de la incursión tiene mas oportunidades de capturarlo pero si lo capturais con la que yo tiré esa pokebola que no me acuerdo que es la que los pokemon que estan de noche lo capturais mas rapido tenis como mas oportunidades ah salio esa luz morada fuerte ah si pero me salio un nitel de 3 estrellas esa quiere decir que la hay sale en pokemon raro si pues sale pero me sale un nitel de 3 estrellas oye que tenga la habilidad oculta por eso yo creo que en esas las moradas es donde mas recompensas serán están mejores si vos te da mejor recompensas pero el pokemon vallegispero 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 no tiene tono le vi bueno ven el de defensa especial con re oro un tiranito de 3 estrellas la huele la huele un koalos al 4 estrellas asco y es naturaleza plácida me gusta eso eso le di menos nada me loqueo así abajo damelo las 51 buenas si se encontró ya dicen pues yo igual voy a buscar acá a ver vamos si lo estoy buscando me falta 5 has encontrado a ver todas las chuches oh mira una araña ¿la albantula? no sabes que es de agua arawanix que lo se llama? arawanix arawanix ¿qué objeto le debía equipar un Rotom Horner? no se nunca usaba uno un obstagun de 5 estrellas del este moro especial obstagun? es la última es la última ¿cierto? si ya ya vamos dale ya espérate 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 te voy a equipar fuerza bruta del tiranita ahí está es la villa ahí voy espérate ya calma fuerza bruta ¿dónde está? esta es la misma clave 4800 vale 4800 ahí está fuerza bruta si voy a quitar el de arawanix y a ver era 4800 ¿cierto? si si y a ver dónde está la la tiraste ¿no? tenéis que tirarla para que aparezca ah ya le voy a ir a invitar a otro ¿no? si po ahí la tiraste si ah ya ya listo ahí está ahí está ahí está ahí está si oh vaya eh 4800 o 10000 si si la misma clave de culiao Pablo culiao clapra te vas a decir si creo que la habilidad buena con este es el agallas creo que esa es la es agallas y también tiene competitivos ya es que yo vi un set que era con agallas así que si es con agallas va acá me está conectando cambia 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 porque era era para farmear este buen tiene que este buen es lucha ¿no? es dark entonces tiene que ir con una hueá de lucha arre güito rey el güito rey esta en el equipo no puedo usarlo no puede usarlo no puede usar aqui por el combate jajaja puta con que hue 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 hue? voy a ir con el sacia, pero que no tiene la espada me la robaron hue, no sé que chuches hue f sabullo hace una vez ah, voy con el samacenta, pues ya vale, voy con el perro ¿no? Yo me acuerdo que pasó una huella así, porque yo me acuerdo que la espada, el objeto, no lo tenía, y no sé qué hice, que después me apareció. Me acuerdo que volví al lugar este donde encontraba a los perros, y ahí salió un objeto, y después lo recogí, y ahí está, y yo, va, qué raro. ¿Te salió de nuevo? Ah, no es lo que me acuerdo así, entonces voy a hacer eso. Y como te digo, yo me acuerdo que pasé los Pokémon Home, y varios objetos se me fueron a la bolsa, pues ese juego como que se perdió, pues no sé cuánto. Ah, tal vez no se puede revisar, no he ido. Ahí está. ¿Puedo ir a por ahí? ¿Lo hace tú ahí mismo? Yo no puedo, porque soy el perro. ¿Quién tiene ataque en lucha? Yo tengo fuerza gruta, cantinita. ¿Y el Justin que tiene? Calma, pero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, shit! La hueá defensiva. Ya, la hueá. Ya, calma, acá está salido. Tengo muy blanco. Pero, ¿con qué entail? No es VG, no lo vi. No, no es TARFAL. Movimiento A. Que el Pablo nomás saca el G y a Max o empiece a espamear el fuerza bruta ya, Pablo. Dale nomás. Guárdalo para el Pablo. Yo tose. Ya. Sí, eh. Para no bajarme las estadísticas voy a tirarle cabeza de hierro en este turno. La hueá defensiva. Toma. Fue, le hizo cagar. Oh, aquél le pegó. A ver. Oh, sí. Oh, violado el güey. Violado güey. Oooo. ¡No! No! ¡No! ¡Ostrucción! ¿Qué hueá se gusta con un hueá en la cagota terribles peligroso? ¡Ya! Se murió por favor Cuidado acá con morir po, hueá Ya murió uno, quedan tres más Ya, Pablo, dale nomás Hacete gigante A ver... Listo ¡Toma! ¡Vamos empando lacras! Solo una voz y una cuchilla El mejor sombrero, po ¡Una lacra! 808 puntos de salud, po La bola ¡Toma! ¡Toma! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡La hueá mala, po! ¡La hueá mala, po! ¡La hueá mala, po! ¡La hueá lacra! Ya, bueno, por lo menos se le rompió la hueá Le boteo el ataque ¡Ataque culero lacra! ¡Oh, la hueá! ¿Cómo es? ¡Ja! el snorlax el snorlax lagra el snorlax lagra la a focosear si, de hecho que si la hace focose, esa hueá no hacía ni lo tenía con buena le quiero cargar o se había bastado en el escudo no tiene ni caleta de escudo, mira, por qué tantas cosas mira, hola bolada tonta tiene como 7, no? si, le pegó ahí le bajé uno ya, le bajó con el mazo uuuh, que hueá uuuh que hueá igual le pego cariño que le pego por cuerno si, le pego por cuerno ah, ¿deces por eso? le tendrían el escudo puesto? le tendrían el nivel 100 me tendrían el nivel 100 ah, ya y su cagado está bien, está bien caché yo esto que ni siquiera no activa el seguro de habilidad uuuh, recupera, recupera, recupera hola, hola el counter po, hueá no te pide con el doble recupera, hueá mal, me me quitó como 400 pues, no hay que ver counter po, hueá, te regresa el daño no, pero por dos eehh mal, no lagra mal, no lagra ya, cagó si, lo hemos matado golpe de gracia ah, no, voy cagó, hay buena ya, vamo mira, yo uso la ocaso, gol esa, esa uso porque vi un video que dice que hay que usar esa tenis como más oportunidad de atraparla veamos si la trapo, ojalá ojalá también ojalá no sea competitiva ojalá sea que tenga gaya, hueá 1 1 2 2 3 3 ooo, si lo capturé bueno, lo capturé ojalá, hueá, hueá se le arrastra la hueá listo, hueá, hueá le dio golpe de mordaza la gripe de escudo me dio todo lo mismo que hueá cuánto, hueá Sí, sí, todo eso Como digo, ojalá que tenga Gaia, bueno, si no lo libero No Ah, lo lacra Mira, hay hembra Datos Audaz Tiene audaz, con agua lacra ¿La habilidad? Sí, audaz Me tocó un Mr. Rhyme, ¿le dan? De 5 De 5 Dale ya No es tan bueno, dale A ver Dale, no tira nada más, basta Hagámosla Laima clave, 48, che Dale Ahí está, ahí voy Mr. Rhyme 48, che Yo me acuerdo que lo llevan antes En competitivo ¿Ah? ¿El Mr. Rhyme? Yo me acuerdo, yo me acuerdo que sí lo llevan Creo que lo vi, lo vi súper poco, si no sos o mucho este mono Eh, se usa más Un poco más el Mr. Mine, la pre-evolución Quizá Como soporte O el re pesado, lo llevan con mineral evolutivo Y aguanta caleta A ver esta hueá A pesar de hacer un tipo de hielo Es psíquico, ¿cierto? Ah, entonces voy con el vino Sí, sí, con hielo psíquico No, entonces no, pues no me conviene Entonces ir con el perro, pues Entonces voy con un Aguadark Le spameo a triturarnos, eh No le coloque aparante Alpinito Dale, voy con este gato A ver Ya vamos Voy con un gato Level 84 Pablo Lagra Vamos a ver, Mr. Rhyme Uff 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 Con el dígito Ahí está Jeje Vamos a jugar con un poquito de raid Jejeje Dale gato Ya, ¿quién se hace 6 giga maxi? Yo lo mando, no sé, por tipo Yo le spameo la sombra Me iría a ir a nivel 100 Puta, yo lo cago por los dos lados Soy fuego y me haces matar No sé No sé Si crees yo me hago giga maxi No podís, po No, así Si podís Si, si Si puedo Dale Yo pensé que como era legendario No podías Dale a levantarse Los únicos legendarios Que no se pueden hacer dynamax Son Los de esta generación Los perros y el eternato Dale Yo pensé que los otros no se podían La hueá mala Porque su ataque característico Si po Si po Si po Se cagan a los dynamax Si, dale ya La hueá mala Ah, aparte sufrimos esas cuestiones Una malecha Que no se puede 8 30 Es el soldadero Que regaló el Mario ese día ¿No te acuerdas ahí? Si 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 me acuerdo Si, si me acuerdo Bueno Mi cabeza es Mario El S-Shine Y también no me convence Creo que Mucho Rojo No sé porqué Es comunista que sabe Comunista Comunista La verdad Le quito harto Es un Mr. Rhyme Le tiré a un polmillo y No me quiero hacer daño ¿Para qué le voy a pegar el V-Igne? Oh, ¿a qué le pegó? Oh, lacra Buena No te quito nada No te quito nada Está bien, uh, puso el clima Mr. Rhyme Uy, ¿a qué le pegó? Nada 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 Ahora vamos a ir con Dark Lariat Vamos Lariat tu No te quito nada No te quito nada No te quito nada Uy, ya, menos mal Uy, qué huella, huella rápida Uy, lo congeló Uy, lo congeló Muerto ese huele Ya está buena, huella Congelazo, huella Tiraste el granizo Vena, huella Vena Joder, huella La huega pajera se escudo buleado, huella Pero mientras más lo derrotamos así La defensa más baja Pues así más fácil se vuelve Por eso el galeo Y la cima da incluso lo que tenga ese escudo Ah, ya O sea, pobre Sol Rokudeon cagó ese huele Se congeló, huella Uy, ya pensé que también Ehh Pensé que iba a activar El día solear La maximilación del Sol Gale Uy, ¿verdad? ¿Era Sol? Si Parece que los efectos de los ataques de Dynama Solo ayudan al Mr. Bright Aaaaah Buena Ya cagó ya Vamos a ver si lo atrapamos Pablo, atrapa a una huella Se le ha anaclado todo Oye, ¿te salió con la gaya el octagún? No, salió con otra habilidad Puta... En la gaya hay la habilidad oculta, ¿no? En la gaya hay la habilidad oculta, ¿no? Porque si no hay la oculta... No hay la habilidad normal La oculta es... La oculta es competitiva Ya, bueno, entonces le puedo dar la... Esa cápsula habilidad por... Buena la atrapé Buena, quedó ¿Has fin a atrapé algo? No, ojalá... Ojalá salga bueno, a ver No, no hay la habilidad Ni me fijé que me dio ¿Van? A ver... A Mr. Ryan No lo tenía en la Pokedexpo ¿Van? Es un bailarín acostumado de... ...claquín Ah, me salió más a largo Agita su bastón de hielo mientras exhibe su destreza con oscracia el espacio Pokémon es cómico Vamos a ver Mira, me salió con la habilidad audaz de la fiesta Sí, eso salió Antibarrera Anula los efectos de pantalla de luz, reflejo y ve los tantos rivales como aliados al entrar en el combate Mira, está muy bueno Es miedoso Uy, si eso no fuese para los rivales estaría roto Para todos, vamos a ver Busquen una buena, no sé Sí, sí, estoy buscando Voy a buscar por dentro Voy a reiniciar al área 50 Reiniciar el router No, pues ándate al... Me salió un... de 5 ¿Cuál? Me salió un Solrock de 5 Ah, no, bueno Solrock Voy a buscar ahora, a ver Vamos a ver Una huevueena Un Dragapult por último, no sé ¿Qué? Ayer me salió un Dragapult ¿Cuánto se va a hacer? Ayer fue... Yo todavía voy a empezar a echar el... Los trozos de... Me salió un Winsicot 3 estrellas Si, pero es 3 estrellas Winsicot Sí, pero es 3 estrellas Después lo hacemos, pues ya puse la tela yo Dale, ya voy a reiniciar Dale, ya voy a reiniciar Dale, al Pablo, a que no pregunte Ya, creo Un Dragapult Un Dragapult En todo caso, ya tengo como 2 Dragapult, pero igual, para tener uno más no es malo He tenido Dragapult Sí, pues tengo unos físicos que me dieron en una repartica que fui con los cabros del PTVI Del grupo de acá, del Pokémon Iquique ¿Y el que me hizo yo? Está muerto, Coscó Está muerto ese grupo Pío Entonces, voy a ir con el gato, ¿no? Voy a hacerle control Ya está listo ¿Quién lo hace? ¿Rain, Ana? ¿Yo podría hacer? Yo soy Dark Sí, porque yo podría hacerlo Tengo movimiento tipo hielo O tú, Pablo, que igual eres Dark Dale vos, Pablo Que es tuyo, creo que pega más Sí, pues el mío, el nivel 100 G, más encima es tanque O 708 puntos de salud al... En Dynama, po Dale, entonces, tú nomás ¿Es el Pablo Leverega? ¿El Pablo se hace G, más? Sí, dale Saca, paga nomás Pamearle su titular El Harinoso Oh, mira, tiene... Entonces, la otra habilidad Pero estoy digital ¿Allenamiento? Sí, esa hueá Ojalá tenga allenamiento, ¿eh? Para... Para él en mi equipo Que se captura Vamos a ver Sí, porque si hubiera tenido la otra habilidad El cuerpo puro La intimidación no lo hubiera afectado Toma, Dark Lariat Entonces, el Pablo lo hace G, más, ¿no? Sí Dynama El José se confunde con esto Ay, yo me río Callao Es la misma, güey, ¿no? Gigante No Entonces, gigante No, es la misma Decida Congelado No, te voy a generar No, tiene que ir con maldito Tiene la oculta Esa es la oculta ¿Es la oculta? Sí, la oculta esa Oh, me activo el seguro de habilidad Está bien Ah, bueno No, me digo, sí Las habilidades que tiene son Es el allanamiento Y el cuerpo puro Y la oculta El cuerpo maldito Igual la idea Y no me han tocado Eso no es muy buena O sea No, no es muy buena Encima se subió el No ¿Qué buen culeo? ¿Enfermo culeo? ¿Qué va a ser? No, se está buscando Le va a Lovon Hace de GMAX Por un enfermo Será que hay que esperar Ahí le toca Tengo que esperar Despertando Chacha Bloqueado el Ahora el José Ahora el José Puede usar el rank Hacer la rank No, el tren rompía la barrera ¿Qué? ¿La hacemos? No, no le tocó el juego ¿La hago yo? ¿O pasa nada más? ¿Qué dicen? Hácelo tú nomás Estoy seguro que Yo ataco Y después tú sí Entonces le así Más daño yo que he hecho Dale Sí, pues Aparte que el Dark Larian Me lo bloqueó Así que voy a estar Puro guardando Con ataque de fuego Que no me voy a quitar nada Ahí está el gato habla de acero ojalá no me pegue si se aprende a hablar de acero para la zara si wea wea el coleo ya ha usado como 3 lanzadragón uff no weo nooo uff 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 mire la wea se estaba bufiado si wea me la cagó el no modo estaba bufiado que por lo cuarto la wea del Mewtwo oh wea esa wea fue muy pesada Mewtwo culeado difícil wea uuu buena wea es puro debilera nooo habilidad culea molesta wea nooo nooo nada mas po pamear con la cabeza de hierro buena wea le quito mira uff 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 ese pega 1 y 1 ok wea que wea ya otra vez recupera esa wea buena tu lo matai si, deberia matarlo si, además te lo piliai si, a ver fue el mono goleao loco para la casa a ver, a la cuenta de 3 vamos, espérate, deja para el lado, ahi esta 1, 2, 3, 2 ahi va a ver tendria que comprar el ocaso bol entonces si, compra esa yo vi un video que dice que tenis compra esa te garantiza mas que lo atrapi 1 2 2 3 y lo atrapi buena quedo se capturó buena oye nada oye nada veamos que dio, me dio una valla wiki que era dragón, danza dragón raro no, no esta buena a verlo esta debe ser bueno me imagino me salio todo bueno en defensa especial eh me salio todo bueno en defensa especial eh dencer todo iguales, se supone que el mono es bueno para todo se ha atrapado 2 dragapull de dynamic y los 2 me salen mal cuando tu lo atrapais eh para todo igual si el mono igual tiene esta mano en defensa especial no te lo apataste otra voy a buscar otro porque el win 5 3 no me convenció no se Sí, sí, voy a buscar otro Si fueran 5 estrellas el Tokio va Voy a encontrar uno ¿Tenemos uno a caer? No hay más No, vamos a necesitar de 4 Pablo ahí está, me salió un Nocturl 5 estrellas ¿Qué hueá más? ¿Qué haces esa hueá? No, no hay esa hueá Sí, hueá una hueá lagra Nocturl 5 estrellas, hueá Lagra No veo más luces, hueá Tienen que tirar nada Los trozos del deseo No sé, hueá ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué hueá más? ¿Qué hueá más? ¿Qué hueá más? ¿Qué hueá más? Buscando, buscando, buscando No, voy a tener que tirar trozo nomás, porque no me salen ni uno Oye, mejor un tierna inter ahora de 3 estrellas No voy a tirar troca Una me salió otra eh, con un pavote a la chucha Está lejos Me salió un... ¿Cómo se hace pájaro? ¿El Sigilio? De 3 estrellas No, hace mal no Harto No me va a caer Me salió el... ¿Es el de planta? Que es como un algodón El nuevo, que no me acuerdo, ¿Cómo se llama? Cuatro estrellas Ah, era un poco de campamento, pensé que era una raid morada No, no, no me salen más... ¿Vale a ver, acá? No, 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 no 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 Me salió un Wismiscot de 4 estrellas Vuelta a piel ese A ver que me salió aquí Ah, que asco Me hay 3 estrellas Me salió otro Rotom Hit 5 estrellas Uy, ¿ya es? Ya lo hacemos, ¿no? Dale Si, me ha sido 5 estrellas Mejor Dale, ya lo hacemos, dale, la hago, calma Invitar jugadores, por ti Voy a tirar mi Me repedí el Wismiscot Ahí está, la misma, 4880 Ahí está, ahí está Vamos a ir entonces con las labras Ahí está Ahí está, ya Pablo, ahora tienes que Atraparlo así, pues bueno, atrápalo La machate La machate La voy a pisar Ya, ahora cero Raipere Mi Raipere tiene más ataques físicos que Tiranita Está bien La buena enferma, bueno, un lado OP 416, nice Si Lo voy a ver Ahí por último, si Bueno, no sé, pues ahí veo con cuál me quedo Y te lo cambio por último, pues bueno Chaco, ¿verdad? Si Gracias Callao, Luka Luka al cambio Si Yo sabía que lo llevo, si quieren ir a Screamer sus donaciones Si, vos Ahí es por lo que están viendo Hagan probos, pues bueno, se queden callao A tu aprobación ahí Siento por diversión No sé, hasta el momento Me sale que hay una persona mirando Que cheque el bot ¿La quien se hace gigante acá? ¿Yo? ¿O no sé? Tú o el Pablo? Milabra esta la versión Yo no Dale ya el Pablo No siempre el Pablo No No ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, la bola Mira Mira Ah, me hacía bloqueo Ay, me hacía Ah, pensé que era para mí Buena Buena, buen ¿Tu hueá Me... Me protegió? De nada Mira, buen Uf, hizo cagar igual Sí Bueno, así que ahí está la cósmica, ¿chabéis? Protegió Ya, para otra de tirar puros Ray Periol Para los monos eléctricos Sabes, sabes Ya va a haber mi turno de hacer los batallos Ojalá que le llegue el hidrobomba, por... La guayueca ¡Hace lo mierda! Así que, nada, por los salventes, salve de un ataque de la noche y tormenta Con la habilidad Sí, bueno Está el reverio Se burla porque él dice que a este buen... Se les cuentan los yidos y los puyos los dispara ¡Ahí sí! ¡Qué robo! Para la guayada tanque ¡No! ¡Oh! ¿Cómo quem quemó? ¿Cómo te cago, Pablo? ¡Pablo te cago! ¡Nah, man! ¡Te cago, man! ¡Pucha! ¡Activen el aromateria! ¡Nadie tiene un ataque en ese momento! ¡Nadie no me da! ¡Oh, me suena cagar igual! ¡Nadie no me da! ¡Nadie no me da! A ver, ¿cuánto le quito? ¡Nadie no me da! ¡Nadie no me da! ¡Nadie no me da! ¡Nadie! ¡Nadie no me da! ¡Nadie no me da! ¡Nadie no me da! ¡Nadie no! ¡Nadie no me da! ¡Buenos! ¡Mira! ¡La hueia lagra! ¡Mira lagra! ¡Lagra filó lagra! ¡Oh! ¡Muriosa guaya! ¡Uh! ¡Lo pidió! ¡Miraw! 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 Así que... ...no hay que sufrir tanto ¡Miraw! ¡Buena! Ya, boldoveno Mira, listo, callate, ¿no? Listo, no va a pegarme ¿Te acuerdas de agarrar conmigo? Ya, ahora puedo, sigo así, güey Ya, buena, güey Bueno, era, si el Joso le pedía a matar a la barrera Si, güey, milagra explotar a los lagras, pues Ya, ahí lo mataron Ya le cae a otro lado para pitar la barrera, man No debería morirse Me voy a curar, güey, curé, por si acaso ¿Tú qué es la pera? Mira que increíble, restaurarte, güey Está bien, güey Ahí está, ahí está No ¿Te golpeó, güey? Sí, ya, cago ya Se va a morir A ver si es que no va a pegarle nada No, callate, le quito rebukos Y eso es que, güey, las agarraron en Jostkin Vamos al culo al maletero Estaban en el océano Por maleta La venganza ahí, sí Ya, pues bueno, lo tenés que atraparlo Ojalá, ojalá se atrape a ver Mirador, activa la... Mirador, activa la... Eh... ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Palo, callao Yo ya vuelvo Tengo que hacer algo Uh, se me arrancó Se me arrancó Ya, a ver Ya, igual tú, mirad Se me arrancó, sí, bueno, es la guada mala ¿Igual Pablo se fue? Pablo, lagre Ya entonces, busco otro ponente entonces, joder Se me arrancó a mí la weá, joder Se me apagó la PC Mira, tengo un wincico de 4 estrellas, no sé si le dais Oye, ¿el Pablo? Dijo que el tiro venía, lo estaban llamando, no sé qué weá Andan a pegar Le fueron a pegar con la correa Le dijeron, ¿qué culia? Afeminado, le dijeron, ¿estás jugando Pokémon? Me salió un Bronson de 4 estrellas Yo tengo un wincico de 4 estrellas, no sé, ¿le damos? Pero seríamos nosotros dos nuevas, pues Esperé un Bronson de Pablo, pues, voy a tratar de meter otra pieza estrellas No la he visto, ¿cuántas voy a ver si intentaba? Quiero hacer más de 5 Veamos acá, a ver Me salió un Malamar, 3 estrellas Malamar Oh, me salió un rayo morado Hay un rayo morado Vamos a ver que lo caigan Oh, la hueá lag Ahí está Me salió un agua de 3 estrellas, ¿qué está pasando? Me salió un Lapras 5 estrellas Pero es un Lapras normal, no es un Lapras Gigantamax Sí, porque el Gigantamax se nota, pues, se nota la... Que sale como la... De imagen, ¿no? Chico, si te sale... Chico, no, es un Lapras normal, 5 estrellas Es una luz morada Es una luz morada De las especiales ¿Le damos? Dale, pues, con el Pablo, pues, ya no sabemos Si se demoran, le damos nomás Por último, la... La dejamos así libre, pues Para que se meta más gente, pues, bueno Ah, eh... Sí, bueno Legal más, voy a seguir buscando Esperemos un rato entonces, pues Chico, voy a seguir buscando Igual yo voy a seguir un rato más Yo me voy a... Ya, a ver Algo está el Winsicott Cuatro estrellas Algo está el Winsicott Ay, alguien lo que había ido Ah, en verdad es el Madal Si sale un Rotten Pasto, la... La hacemos que es esa weá, bueno Eh... O me salió otro Dragapult de cinco estrellas esta guardia esta bueno me salio un... un pokemon salvaje el pablo laca lo llevaron a tomar la leche esta hora de... para tomar leche a esta hora ya uno no va a cenar ya si pero te pago pero lo cagaron justica a ver que me hay por acá yo creo que yo igual que un rato me voy a cenar igual no si igual tengo que salir asi que he hecho un rato mas 7.5 el ultimo y entonces que le damos al labra o al dragapool ahi volví ahi esta el pablo 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 mira y ahi la creo y ahi la creo se me arrancó el rotor head por a mi igual legal? ah el culo de lagra yo estoy en vuelo a atraparte no? el roto? si yo te lo rapeo ah yo no mas me salgan con la wea se salio bueno con los zips y todo eso ahi ahi estoy entrando ahi la defensa mas o menos no va pero todas las demás bien ahi esta ahi esta que habilidad tiene ahi tengo un tarmanita al level 7 no me había dado cuenta no pablo cambio ese miado cochino si si pero no voy a tirar este silvio si? esta bien mira que gui me pide equiparle la tabla duende o el spray bucal pero bueno no no puta si lo tirais con el spray bucal se te va a gastar parece asi que tengo los 600 puntos de batalla no me importa igual pues bueno culado gastando la moneda uff ya hay mas 80 mas no? si te lo no? ademas ya ademas ya estoy en rango maestro aseguro otros 600 puntos de batalla mas calla si si ya esta ahi movida Josué trata de entrar en rango maestro po en cuanto no es cuantos poca yo que hoy dia no sigue un rato mas y tambien juega me te re bien ah? ojala tambien juega me po ee jajajajajajajaj become un company pokemon co pero este tiene otro ataque de tipo hielo, en caso de... Yo no, pues mi... Puta, mi celular tiene... Dario de oscuro, tiene dos ataques fuego, y el uno de... Y tiene terremotos. Ay, que me crió una bomba, no, pero me da flojera. Bueno, dale. Mira, pues... Mira, pues... Miren, puleo. Puleo, no, puleo. Cago. Mira, bloqueando todo. GG. ¿A qué mal le pego? Fue a mí. Mira, puleo. Estoy de lanzadragón. Tuve que haberle colocado ahí perraño al sitio No, no, no Oh, ¿Para qué? Oh, lo mató Casi No, lo dejó vivo Mira quién llegó acá, el más lacra Qué rosa Voy a ver qué pasó Estoy acá en la casa por si querís mandar a buscar Ah, ya, pues Puta, a ver Si querís mañana, no sé Si fuera ahora, va a ser la corta A lo short Si, terminamos esto, ya la corta y no Sí, dale ¿Estás jugando por qué? Sí, estamos haciendo incursiones, estamos farmeando Un punto Vámonos tres, ¿Ve el street power? Estoy jugando ¿Qué hace Pablito? Despierto Recién lo... Lo llamaron, po Para tomar leche ¿Y cómo va la excursión? Eh, vamos a pedir, por lo menos Puta, al palo se arrancarán acá con todos los Pokémon ¿Verdad? A mí se me arrancó uno recién A mí se arrancan todos los Pokés Lagra, por lagra Porque igual... Asqueros Lágrate ¿El Pokémon, por real, va a ser incursiones? De... De cuatro Es que... Yo lo tenía, pero... No, fue porque como que no me enganchó, weón Sí, no sé lo weón Y no el juego, weón Y seguís conservando el Pokémon Let's Go ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bolito? ¿Qué pasa, bolito? ¿Qué pasa, bolito? Jajaja 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 Te dijo lagra Falta respeto Jajaja 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 Oh, qué bueno El... Voy a ver si me lo consigo con mi amigo otra vez ¿Pero qué bueno? ¡Ah, no! Es que... Es que quedé... Hasta como en el cuarto gimnasio No, tercer gimnasio nomás Ah, ya Jajaja Puta, weón ¿Se te gusta el tema del competitivo, weón? Jajaja Si te da ahí por la historia, weón Ahí nomás, weón No, pues la historia es la misma de siempre, weón No Eso es lo malo, weón Nunca he cambiado la historia Es como que... Ganarle a dos entrenadores Jugar contra los maestros Y después encontrar un weón final Y listo sería Si, weón Siempre ha sido así, weón Nunca ha cambiado esta weón Oh, buena banda Igual... Con todo lo que tiene Pokémon Podrían haberlo así como... Agrandado un poquito su universo, weón No saben tratarse esa weón No, cacho Que en esta generación tuvieran que haberle puesto Voz a los monos Porque había así como escenas Que le hubieran hablado No, chico, puro texto Y tenía para él puesto voces, weón En todo caso, weón Ya está muy switchtado, weón Eso mismo, weón Deberían hacer ese salto, weón Porque... Les falta esa weón Si, po La voy a... Bueno, esta es un... Les falta esa weón De la animación ¿Cachai? Si es la weón Lo mismo que estuvieras jugando uno de Game Boy, weón Si, po De hecho, weón Es como si estuvieras jugando así en 3DS, po Weón Pero llevado acá la switch Guadala, po Mira, switch ya puede dar más, weón Si, se puede más Esa hubiera sido la raja Que... Lo que toda la gente está viendo Que la weón fuera mundo abierto Esa weón Pero hubiera sido bacán, weón No tanto, puto Hubiera sido así como sandbox, cachai Así como... No, pero es que... Ponte tú, mira El... Déjame... Déjame... Cuéntame la cuenta Mira, sí Déjame decir eso Tú que lo diste vuelta Ese es lineal, ¿cierto? 3D 3D ¿Eh? Es lineal la... Son lineales los gimnasios O sea, tenés que... Tenés que sí o sí seguir los mismos gimnasios Sí, fue lineal No podí, cachai Esa es la weón Esa es la weón que le falta, weón A ver, The Wild Te dejaba abierto para que tú fueras ahí a cualquiera, weón A ver, no lo hicieras Ah, ya, ya Esa es la weón Porque tenés que seguir No podí tú armar la... La weón Ahí está La atrapé Dale Es que en ese caso, puta Tenés que cambiar así como... Tenés que poner como todo Ya llega a hacer tole el po Porque obviamente No te dais Porque es más difícil con Pokémon le el mierda, cachai Estás la calda, chulio Uy, ya no se escapó Exactamente Esa weón de que hubiera Pokémon así como... Sí, se escapó Con más level que tú Esa weón Se escapó Tres, 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 tres Tres, tres, tres Cacha, por el palo se le escapó el culo de la lagra Quiero pasar el palo, weón Me faltan manos, weón Se le escapó, weón Se le escapó, weón Pero ahí veo Como digo, yo tengo ladras, cachai Que es normal, pero es cinco estrellas, cachai Mira, mi enriquecido de cinco estrellas está bien Parte de la nueve ¿La hagamos, no? Ya vale, la última ¿Y esa incursión es de cuánto máximo se puede hacer? ¿De cuatro? De cuatro Ah, o sea que igual le falta uno Sí, pues, Ponte, cachai Cuando te falta uno El juego te da un bot, cachai ¿Te empareja con nadie? No, no, te diera un bot, cachai Ahhhh Y el bot culé a tira Pokémon culé a mierda, po Se nos ayuda, po De hecho, cachai Ponte nos sella Si el Pokémon mata cuatro veces a cualquiera del equipo, si Cagó la incursión, pues igual si pasan más de diez turnos igual, cagó la incursión Pero, una cosa, ¿Usted está haciendo la incursión de Mewtwo? No, no, ese hueá fue hace rato ya, ese hueá ya fue Ah, ya se acabó Sí, ya se acabó ya Ya, cabrón, es 48-80 Uy, si aquí Pokémon tiros, pirálito, roisterio ¿Cómo es pirálito? Si es agua, tonto ¿Puede? Jajajaja ¡Pues es pirálito! No, pa' lo por lo que se sabe la tabla, ¿no? No tengo... ¡Pues, papulito, no, güey! ¿Pues, papulito? No se sabe la tabla, po, güey Bueno, pues, ahí, po' púalito Sí, pero el problema es que son los únicos pokes que pegan fuerte, po Este barcelo, tienes que tomar nido de tapas, po, güey jajaja que chucho ahi esta, ahi la tiré a ver ¿plareaste? si, bolito nunca preguntaba ¿cuántos años tenis tu? ¿yo? si mi culo así que callado si vos tienes 15 en la cara mi niño pablito vos, no tengas miedo aaa me estaba preguntando a mi si, si, ¿cuántos años tenis? 15, que horario 15? si un amigo pregunta si quieren vender el match barato para switch hay el logo de nintendo switch que lo está vendiendo como 25 creo pero creo que está, no sé si decía que lo tenías en caja o está en marketplace weón puta si lo encontré me mandé el pantallazo si, no problema re lagra oye aquí quien se compre ese juego furro el simulador de día el pablo y el justin no no tengo el animal crossing yo si tengo el animal crossing quien pregunta y que tal? bueno yo ya que lo tengo abajo es que yo nunca he entendido que le encuentre la gente de ese juego weón es un simulador de día podría hacerme todo es que ande le no se me imagino que le mande bonito cachai a la gente le gusta malas minas además que el juego es infinito es como el Minecraft simulador de día laja que tal? ya pues voy con mi regla voy con mi regla se hace Dinamax el juego weón yo yo ah ese juego es como parecido al Death Stranding los paralizos Death Stranding? no nada que ver es que el Death Stranding es como un simulador de caminada weón y al final tiene que hacer un cauca casi no weón yo cacho que el Animal Crossing es como un sims weón cachai? pero con weón así como de furras weón monitos culiados pero si me veo en realidad no es que haces tu casa y todo eso así como tu vida cotidiana no weón un sims weón un sims weón llávalo eh paralízalo no haya cachado si ahí le veo como suerte estático dale listo listo eso cagada si le he sido en realidad pero depende es que hay varias weón como está rival igual ya solo por aquí este weón ah como suerte estático gracias a todo lo que le quitó y eso cagada tal que tiene potencia tiene potencia de veinte vale la pena comprar el banco de pokemon o no? eh pregunta si querí a ver yo tengo por ejemplo tengo pokemon del del sol yo te compraría si te compras o si te compras el pase ya creo que esperate mejor que salga de ahí te compras la weón del home y listo pasáis todo porque por ejemplo yo me compré varios juegos de pokemon de 3ds osea el zafiro rubi esas weas po igual lo alcanzé a jugar casi todos po pero era como para gachar y digo puta vale la pena pasarse pokemon en el day si querís ver a tus pokemon en el juego porque ponte para el VGC no podías usarlo ¿cachai? porque tiene que ser nacido en Galar ah tiene que ser de Galar si a no ser que tengais pokehex y le cambies que chila el símbolo como como lo dice el cabezón mario por ahí lo están diciendo por el interno ¿cachai? ese es el tema yo lo hice más que nada por el tema de la habilidad es como para criar más rápido po guan ya aprovechen dije ya voy a empezar todo nada porque se escucha no? se escucha como cortado es el rel rel se escucha cortado se escucha cortado no ahí está ahí está ahí se escucha bien no soy tú ahí se escucha bien dale ahí se escucha bien no es oh buena joven están haciendo cagar a Lapras cuanta está la electro punzmara al 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 called están haciendo mierdas Lapras los que 10 euros acaban palo Lapras oh buena joven ah verdad el el Joss no puede atacar po el Joss ya tiene porque ¿Qué? Mi Tokemaru tiene para... ¡Ah! Pueblo culiao está cagando al cabro ahí... ¡Pueblo culiao! ¡Que Pablito se riñe, weón! ¡Pueblo culiao! ¡Que me explique, weón! ¡Ah! ¡Pucha! ¡Pablito se riñe! ¡Se ríe! Porque la weona Kaché tiene un Pokémon con pararrayos porque ya hay la habilidad que ponte a traer los ataques eléctricos y ponte el Justin pega con su Pokémon ataque eléctrico ¡Pueblo culiao! ¡Pueblo culiao! ¡Ellas cagando! ¡Pueblo culiao! ¡Nunca espero a nadie, Pablito, que siempre logras decepcionarme! ¡Ya! ¡No! ¡No jodos! ¡Seguro, weón! ¡Pablo culiao! Yo no tení ataque, weón, ¿es un ataque exacto no me ha? Sí, ese tengo, weón ¡Estás cagado! ¡Que Pablo te cagó, weón! ¡Pueblo culiao! ¡Pueblo culiao, weón! ¡Pueblo culiao, weón! ¡Es como un bote, weón! Sí, Kaché tiró a su ratón culiao, weón con su habilidad de mierda ¡Mira, weón! ¿Cuál tiró? ¿Un Pikachu o un Pikachu? ¿Tiró, no? ¿Cómo se llama esa weón? ¿Toke de Maru? ¿Por qué le llegan los ataques al token? ¡Por la habilidad, weón! ¡Por la habilidad, weón! ¡La habilidad, weón! ¡La habilidad, weón! ¡El para rayos! ¡Se come el ataque lleno, weón! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ni le estoy atacando a ese weón! ¡No! ¡Si se le come así en general! ¡Cachavito! ¡Da igual! ¡Ya! ¡Ya listo! ¡Ahí encontré horror! ¡Si! ¿Vos lo deseamos? ¡Pablo culiao con su ratón culiao lacra! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡El primo me pide, sí! ¡Pero está bien! ¡Estima esa weón! ¡Y sirve en competitivo, weón! ¡Gracias a mi amigo que me mande Pokémon mañana! ¡Buena, weón! ¡Toke de Maru! ¡Si sirve en competitivo! ¡Un soporte! ¡No! ¡Pero con ese... ¡Con esa weón! ¡No! ¡Que mete la gorra! ¡No! ¡Si es así le parece! ¡Si! 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 ¿Voy en combates dobles? Sí, sí, sí. ¡Podéis vio al diablo sin problemas! ¡Buena ya! ¡Me lo eché! ¡Ya! Si es para dobles, si! Voy a hablar de single, ¿no? ¡Ahh! Single? ¿Quién fue! ¡Chaval! Ya pablojito, weón! ¡Anda, chorro! O... ¡Si! ¿Lo casturo o no lo casturo? ¡Si! Lo sacan la recta. ¡Si! ¡Comar! Si salve, weón. ¡Con lacras! Te está cagando el juego vos Ya toca A 1, 2, 3 Quedó, ¿no? No te rapó ¿Te llevamos palo? ¿Te quedó, no? Mira, podemos hacer una última, una última Me salió un Haterina y 5 No, ya Ah, yo paso, voy a tomar té Es la última, Pablo, si nos hacemos rápido ¿Quién salió? Me llamaron Mira Tiene de 5 minutos a más y no le ponen nada Eh, puta, si querís yo le doy, pues, no tengo nada, pero vamos al Tornamá Valdó La tiene en línea Ya, Pablo, 5 minutos a mano, güey ¿La van a pegar, güey? No le voy a ir Sí, por eso La van a sacar la tira Ya, pues, hoy jugamos más incursiones más tarde No salen nada Salen nada Salen nada Ya, eso Ya, eso Ya, eso Ya, eso Pues, pues, bueno, güey, recuerde que te vas a esperar la de Puente Alto, güey Se sabe, chayo, ¿no? Sale acá, pan de lacra Eso es funadísimo Sí Yo, entonces, ¿qué dijiste? ¿Qué te salió? El Haterina Jaterina Jaterina, Jaterina ¿Pero es la normal o es la Giganta Max? Es la Especiola, esa que es Horada Especial Hagamos esa, pero hazla libre, pues, para que entres más, güeyones, para que no nos cueste tan tanto Ya Ahí la crees Sí, dale, ahí le encuentre, dale, ahí entre Listo, ya Vale, un lado lagra, o sea, de nuevo dice Oye, José, y dice José, jugamos más rato Maneemi José, jugamos más rato Mire, lagra Jajaja Ahí estoy entrando Yo, la bleibra, güey Ya entra, a ver A ver Tenemos que tirar entonces, un buen metalpo Nada, pero es un Sol Galeo, ¿no? Sí, si Sol Galeo, ooh mira, se llenó rápido si viste, si te dije vamos voy a hacerle corto la red termina acá y veo el tema de las monedas si avísame si avísame no hay problema como digo si lo quería buscar hoy día o mañana no hay problema si te ha demorado si te ha demorado en llegar a formar los armas que necesitas en el world ni para rato como se llama en el... ¿la historia? ¿legal? lo que si, la historia no es tan larga lo que pasa es que después tenis que tener igual farmear armor o sea, armor? hay que farmear ay, o sea esta wea hasta que estoy cagado un chaval la wea tenis que farmear jaja, coche, te subía la palabra weon ah, espada y toda la wea que sea lo que estoy ocupando no se si debe ser espada gran espada martillo no tengo idea como te digo, yo quiero pasar la pura historia no me has echado no puedo jugar online el modo historia es largo no? corto ¿que cosa? el modo historia si no es tan largo weon debe ser cuantos una... una... no, no se cuantos serán lo mismo que dura resi de nivel 3 ay, esto se nos tanto dale como digo, puedes jugar por historia nomás bueno así como que se puede jugar PC y PC4 te hubiera ayudado weon pero... no se puede weon si esa wea llega a jugar en PC porque no pagáis por el online weon si al final te están metiendo pipa en el ojo weon si en PC4 tenis que pagar la... la premia no se como es la wea la... la... la plus la plus esa weon pero es lo que quita que la vende como 500 pesos los 14 días weon ah ya si me dijo el fano de hecho si me dijo que jugaban en random noob ¿cachai? estaban buscando gente y yo le dije sorry pero la PC4 no es mía weon hasta que le voy a comprar premia weon pero 14 días no es malo weon 500 pesos weon 500 o 2000 pesos weon weon igual no se weon puede ser igual puede ser deberías juntarse unas moneditas para comprarte una PC4 pero la primera generación weon esa no es tan cara la FAT si la FAT si de hecho mi amigo tiene la FAT es la misma weon de hecho la FAT weon tiene un error de fábrica culé acuático que después del tiempo creo que empieza a expulsar el disco weon no wei si de hecho la de mi amigo la empezó a expulsar weon es un problema de fábrica es porque creo que cuando queda con estática donde tu presionais para sacar el disco tu lo veis weon tiene un botón ya y con la estática ese botón se presiona cada rato no wei si po así que estaba buscando videos y la abrí y tenis que pegarle justo donde está ese botón tenis que pegarle una winchill ahora aislante pero tu tu a ver cual es la que tenis? la FAT po la primera ah esa es po y te ha hecho problema? eso porque te digo estaba buscando y creo que es como un error normal cual el tiempo pasa la cosa es que ya la abrí le tuve que ponerse a winchill y la hora nomas ahí se le pasó pero ponte ya no puedo sacar el juego así tocando botón tengo que tengo que tiene que sacar la winchill no no tengo que ponte que presionar el control y poner el pulsar disco y listo va bueno un botón o sea ponte para para sacar para sacar el disco no puedo pero para que lo para que lo chupen no hay drama ahí está listo no se atrapa uff 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 vamos vamos ahí viene ahí viene una dos dos tres quedó buena quedó se capturó se capturó se capturó ya me lo dejó hasta ganar entonces como digo tengo que ver esta hueá del juego ah si que tenis que ir a buscar tengo que mandarlo a buscar en in drive que juego que juego el monster hunter ah el monster hunter bueno una consulta el war tiene cross tiene crossplay con el pc o no no eso es lo malo por eso decía si por eso le hubiera ayudado si por una hueá mala son y culiao malo la estética como la hueá de el de overworld oh se me cayera la net creo que tiene crossplay nomás con fortnite creo la única hueá parece eh fortnite ya este caso no lo he dejado nos vio chau 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 ahí está igual farme harto que se fue que se fue a tomar la leche si una mamadera una mamadera hasta que vas a descartir entonces calmado el caso es que más rato me voy a sacar unas peleas así que ahí vamos si, no hay problema, no juego muy tarde pero mañana si te voy a abrir como es tarde ahora lo he hecho, voy a jugar en Monster Hunter un ratito dale, acá me pidió los cabros así que nos vemos